Su amigo Fabián Lavalle les da la bienvenida. Hoy empezamos este nuevo proyecto que se llama La Cuchara. Con la mejor información del espectáculo, créanme que estamos trabajando un equipo de profesionales para llevarles lo mejor del acontecer día a día. ¿Me puedes hacer una patada, Lorena? ¡Para la cola! ¡Ay! 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 ¡No oye eso tampoco! ¡Mira! ¡No oye eso tampoco! Estamos cumpliendo nuestro primer aniversario. Estamos muy contentos. Queremos entrar agradeciendo a ustedes. Los queremos mucho y de verdad que queremos agradecer este año. Adiós a todos los compañeros que colaboramos acá y por supuesto al Chief que ahorita lo vamos a presentar. Ya hace dos años justo arrancamos nuestro primer programa y bueno, no sabíamos qué camino, qué nos esperaba y mucho menos que tuviéramos el agrado de saber que el público día con día nos ve más y que nos haya hecho durar dos años. Festejando los dos años de La Cuchara, que han sido muy padres. Te acuerdas que estábamos nerviosos. Estábamos muy nerviosos porque pues es arrancar un programa nuevo, hacía mucho que no nos veíamos, fue un reencuentro muy, muy, muy bueno. Gracias a ustedes que son nuestro público y a recordar todos estos largos tres años. Pero la verdad que es un orgullo por ustedes que son el público y que gracias a ustedes hemos durado tres años. Un aplauso para el canal, no que se oiga. Gracias.